1, 2, 3, 4, 8, 6, 5, 3, 2, 4, 3. Su nombre de usted, por favor. Segundo, Ruiz. Segundo. Sí, segundo. El código, por favor, de baja. C, N, no, perdón, C, O, N, 15, 29, 7, 3. 15, 29, 7, 3. Así es, C, O, N. ¿Cuándo fue la fecha? Más o menos, en marzo fue. A ver, un momento, acá tengo mi... Aproximado. A ver, un ratito, por favor. El correo lo tengo guardado, acá está. Acá está. Ha sido 24 de marzo. 24 de marzo. Bien, manténgase un momento en línea, por favor, no cortes la comunicación. Ya. Gracias. Gracias por la espera. Sí, le escucho. Claro, según se verifica en sistema, sí, había un código de anulación en el sistema que figuraba, pero lo que pasa es que según la baja se quiso dar el día 24, sí, de marzo, a las 8 y 10 de la noche, según lo que se verifica en sistema. Luego, el área interna, cuando hicieron el pedido, o sea, había un pedido en curso de anulación después de las 8 y 10 que quiso dar de baja a la titular del servicio. Luego de dos horas se comunicaron con la titular del servicio para ofrecerle lo que es un beneficio y para que le den un mejor beneficio y a un descuento que le iban a generar. Según lo que decimos, con el código que estaba para ser anulado, lo cancelaron. Solo tuve una conversación que lo he grabado a la conversación y ahí me ofrecieron todo eso, un beneficio de pagar, no sé, 109 soles mensuales, pero como yo no tengo ya, no tengo este, yo no necesito cable, entonces ya como le dije, tenía inquilinos, pero como ya no tengo, ya no necesito cable, yo necesito otro cable que pago aparte, le digo, entonces ya no necesito el servicio. El pedido de baja porque yo trabajo con internet. Claro, pero lo que pasa es que en sistema el pedido de anular, del pedido que estaba en curso de anular el cable, ya no está bien, se anula el pedido. Sube, sube, ya, no entiendo, porque se comunicaron conmigo, una sola llamada, tengo una sola conversación, no tengo, nunca me llamaron, porque este es el número que tengo referencia, nunca me volvieron a llamar, ni nada, como le digo, en ningún momento he cancelado el pedido, la anulación, porque no utilizo el servicio, como le digo. Se llamó al fijo, caballero, también. Al fijo, el fijo está... Un menor de... Disculpe, el fijo, yo lo tenía, el fijo, el fijo está malogrado, mi teléfono fijo he reclamado, incluso he hecho mis reclamos también, y han venido hace dos días a hacer una nueva instalación todo y me han puesto un teléfono nuevo, y el teléfono lo tengo a letriner inhabilitado, que raro que ningún fijo haga mi fijo. Yo le doy el número de referencia, mi celular, no hay ni un niño, ¿verdad? Claro, caballero, yo le doy un lindo la información que yo puedo visualizar en el fijo. Claro, qué pendejo. Bueno, el seguimiento sigue activo. ¿Cómo loco? Si le desea anular, dándole el servicio, tendría que señalarle nuevamente la cifra del servicio, para poder transferirle la área encargada al señor Seguro. Claro, porque es que, ¿qué pasa con lo hacías? ¿Qué pendejo, qué pasa con lo que se dice, que han llamado y después te da un niño y le dan la información a un niño. ¿Cómo era, don niño? Yo le doy la información que yo tengo en el sistema, caballero. Tendría que señalar nuevamente con la titular del servicio la anulación, y eso sería, tendría que esperar la plaza el 5 días de abril. ¿Por qué? ¿Y por qué no, este, y por qué no posee, o sea, si no se ha comunicado con la titular o conmigo, entonces, ¿por qué no posee el corte del servicio? No lo escucho muy bien, caballero. ¿Por qué no digo, por qué no se posee con el corte del servicio, si en ningún momento se ha comunicado con nosotros? O otra cosa, que llamen al fijo y corten, pero... Bueno, lo que pasa es que esta comunicación lo hace un área interna, no el área comercial que somos nosotros. El área interna deja la información que se ha realizado con su servicio. Pues yo le indico de que se han comunicado, cancelaron el pedido, porque ya no quiso anular el cable. Ahora, si usted indica que no se han comunicado, en todo caso, lo podemos proceder nuevamente a la anulación del servicio de cable, para que siga en proceso. Y en cinco días, sabe, les anula nuevamente el servicio, pero tiene que comunicarme con la titular del servicio, por favor. Sí, justo, acá le salió ahorita, porque ya fue justo para hacer el pedido de... Claro, en todo caso, se puede volver a comunicar con nosotros, señor Segundo. Claro, pero yo justamente, yo no tengo el servicio, como le digo, del teléfono. He reclamado justo, lo estoy pensando en dar de baja, y me han venido a hacer una instalación nueva, y entre mi teléfono equipo nuevo. Es por eso le digo que... Que raro, digo, porque si incluso es que le baja todo el teléfono, todo ya de una vez, pues no utilizando el servicio. Y ahora me dice que el cable está activo, fucha, que... Total, no entiendo. El... Claro, pero esa facturación me va... O sea, para generar a mi... Tendría que reclamar por la titular también, para poder desactivarlo, después de haber generado la baja. Ya, listo, mismo, listo. Bien, gracias, Fernando Movistar, que tengan un buen día, como vieron. Ya, listo. Gracias. 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 Gracias.